Y el próximo fin de semana también estaremos en una nueva fecha del circuito de beach volley como lo hacemos habitualmente y para contarnos un poco los preparativos de esta nueva jornada está Néstor Capogroso. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bueno, contarnos cómo se preparan para esto que ha sido un éxito, ¿no? Cada vez que se juntan allí en el balneario La Florida, no sólo desde lo deportivo, no desde la competencia, sino todo lo que han trabajado para que hoy funcione un centro de alto rendimiento de beach volley allí. Sí, por suerte venimos bien con los preparativos. Es como que ya tenemos aceitado el engranaje de cómo competir, de cómo armar el evento. Partimos de las inscripciones de los jugadores, que por suerte se mantiene, es sostenido, es constante la cantidad de jugadores. Venimos bien para el fin de semana de esta cuarta fecha. Vamos a estar en el nivel habitual de competidores, 16 de varones, parejas, estimamos, y estaríamos entre 15 y 20 de mujeres. ¿Con qué se va a encontrar la gente que se acerca al balneario La Florida este fin de semana? Esperemos que acompañe el tiempo para que muchos rosarinos y gente de la zona se acerquen y puedan disfrutar, porque la verdad que es un ambiente muy lindo al lado del río y ver buen deporte. Sí, la verdad que el balneario es realmente espectacular. Nosotros estamos muy contentos de estar en ese lugar. Y a nivel de juego va a poder ver a las mejores duplas de Argentina, porque habitualmente del circuito rosarino vienen los chicos de distintas provincias y siempre se juntan los mejores de Argentina. O sea que el nivel deportivo va a ser alto. Y el nivel espectáculo es muy bonito, el beach volley. Néstor, el beach volley comenzó hace muchos años como algo hasta casi lúdico, como un juego simplemente de playa y después se termina convirtiendo en deporte ya en el programa olímpico, con circuito. Es una actividad que no ha parado de crecer en los últimos 15 años. Sí, efectivamente no para de crecer. En Argentina es como que está tomando impulso. Rosario viene a la vanguardia de ese impulso. Nosotros venimos apostando fuerte al deporte, a este nuevo deporte beach volley. Y por suerte tenemos un muy buen apoyo de la asociación rosarina de volley. Y estamos bien, venimos en un notable crecimiento. No quiero pasar por alto lo que dijiste recién de que las mejores parejas de Argentina van a estar en Rosario. Eso imagino que los debe poner muy contentos porque apuesten a un circuito local. O sea, es un circuito local pero que vienen las mejores parejas del país. Por algo vienen, digo. Eso está bueno. Me imagino que, más allá de la invitación que le han hecho ustedes alguna vez, si vuelven es porque encuentran aquí competencia camaradería, organización y muchas cosas más. Yo creo que se conjuga todo lo que vos decís. Nosotros nos propusimos hacer el circuito de invierno. Habitualmente vos lo asociabas al virtual y con el verano. Está de acuerdo. Nosotros propusimos hacer la contratemporada. Instalar un circuito de invierno. O en el verano se juega en la costa. En el verano se juega en la costa, también se juega en Rosario o en el interior de Argentina. Pero básicamente nosotros queríamos hacer un circuito de invierno. Eso más los servicios, y la verdad nosotros somos un equipo de 7 u 8 personas que trabajamos todo el tiempo sobre esto. La calidad de servicio que le damos, cómo atendemos a los chicos de afuera, hemos logrado que nos acompañen permanentemente. Vienen y siguen viniendo. No es que viene una pareja y después te viene otra. La que viene... Viene la misma. Claro, viene la misma, repite y trae a los compañeros. Y así vamos levantando el nivel local. Néstor, esta es la próxima fecha que se juega este fin de semana. Pero este circuito continúa. Y el plato fuerte se podría decir es en enero, ¿no es así? Sí, son 8 etapas en el año. En enero tenemos la Copa Ciudad Rosario, que ahí juegan las 16 mejores parejas del circuito previo. O sea, las 7 etapas previas clasifican a la Copa Ciudad Rosario. Y ese es un torneo que estamos intentando que sea el torneo más importante de Argentina. En respecto al nivel local, vos recién dijiste que vengan las mejores parejas del país. Ayuda a un crecimiento local. El crecimiento interno de entrenamiento y demás. ¿Está creciendo paulatinamente cada vez más, chicos? ¿Se prenden a la movida del beach volley? Sí, nosotros notamos un incremento importante año a año, te diría mes a mes, de gente que se acerca a entrenar, que se acerca a jugar, a preguntar. Y vamos agrandando los planteles, tanto de juveniles, nosotros montamos muchos a juveniles. Agrandamos el plantel de juveniles y el de mayores es bastante nutrido. Realmente estamos muy contentos con la recepción que tienen los jugadores de volley de Rosario, que se acercan y se asuman a la familia del beach volley. Hay muchos jugadores, entre comillas, puros del beach volley, jugadores que comenzaron directamente con el beach volley y no que vienen a lo mejor del indoor. ¿Es parejo o es la mayoría de jugadores indoor que en cierta etapa del año se tiran al beach volley? No, te diría que la mayoría, o sea, 90% de jugadores que son de indoor y también juegan beach volley o que han jugado indoor y ahora se dedican al beach volley. Jugadores genuinos, como decir, este chico nació en la arena y no tocó nunca el indoor, casi que no hay en Argentina, no es común. En Brasil podríamos decir que sí, que ellos sí tienen ese circuito armado, pero bueno, estamos en camino. Y tienen 4.000 parejas para ir a los jugadores. Exactamente, siempre. Néstor, gracias por tomarte un ratito para visitarnos y para invitar a la gente cuando, hora y obviamente en el bañero de la Florida. Bueno, es el bañero de la Florida el sábado y domingo a partir de las 9 y media hasta que termine el sol. La final las esperamos el sábado tipo 5 de la tarde y bueno, ahí esperemos que vengan todos, van a disfrutar un lindo espectáculo. Cada vez está más colorido, más acompañado, aparte del juego tratamos de darle todo el marco de contención alrededor y bueno, esperemos que lo disfruten. Un párrafo de Nicolás. Y bueno, Nico es un orgullo. Él está viniendo del mundial con Julián Azad, les ha ido muy bien en la gira europea. Tuve la suerte de acompañarlos unos meses y realmente estamos muy contentos porque vimos que estamos bastante a nivel. O sea, estamos logrando ese nivel internacional que estábamos buscando. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Néstor Caponoso, uno de los encargados de organizar el Beach Volley aquí en la ciudad de Rosario. Forma parte de quien maneja el Centro de Alto Rendimiento. Papá de Nicolás, que seguramente lo tendremos en breve para que nos cuente esta experiencia europea.